Hola que tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el día de hoy vamos a echar un montón de guiso mi gente por allá está el david por ahí tenemos la que nos quedó ayer con esta fue que arrasamos ayer y no olviden suscribirse al canal no mi gente así mismo no olviden suscribirse al like comparte sus amigos el millón viene ahora está haciendo pila pila de sol yo me voy a poner por aquí por atrás de la mata a un ratito no mire por allá hay una transparente que voy a subir la mía para mandársela y tratar de llevármela ayer 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 ellos se la llevaron a mame y yo se la llevé a ellos pero vamos a ver si en el día de hoy yo se la llevo a ellos y que vamos a subir a ver qué es lo que va a ver esta es la que vamos a subir tenemos por aquí esta es la que vamos a subir y vamos a ver qué es lo que si se fue de una vez mire como que se está encondiendo demasiado duro mi gente y no tiene giles tiene giles tiene giles ahí mismo ahorita él dice que tiene giles acabo de el acabo de subir a ver ahorita y maízera mucho como que el día no es para él mi gente así que ustedes saben si mi gente así que mi gente así que mi gente así que mi gente así que mejor todo el día nada es bien que la mocharon mi gente, mírenlo por allá por donde está, con pila de hilo uff no bulto bueno mi gente, me la acaban de mochar me la acaban de dar un quemón, ligado con mochón y de todo mi gente ahora yo voy a tener que hacerme otra wow, las ríe demasiado se cruzaron, no sé ni que fue lo que pasó el fin fue que me la mocharon me la mochó esa que está por allá esa blanquita con aleta roja esa de la misma gente que yo le quemé la última así que vamos a hacer otra ahora bueno mi gente, aquí estamos haciendo otra para echar guiso, porque la transparente con el punto rojo me la mocharon me la quemaron yo no entiendo ni como fue pero el punto fue que se me fue me la mocharon me la quemaron porque ahora le están poniendo ahora le están poniendo una gilet entre el medio de la cola y el lila digo, entre el medio de la cola porque tú no sabes si es que te la mochan o te la quemaron también me le dieron mocheta que mon el punto fue que se me fue ya la hicimos mi gente ahí está la negrita con dos aletas así ahora necesito un platico otra pared te voy a currar pero la funda del platico no está aquí así que vamos a ver le voy a hacer dos aletas amarillas lo hago es una amarilla está del kilombo negra como amarilla No estoy seguido, no lo sabes Ahí está, ahí está ¿Y eso? ¿Por qué un día tú no estás en vivo haciendo esto? Yo lo he hecho ¿Ya han entrado mucha gente? En mi casa yo lo he hecho ¿Eh? En mi casa que yo lo he hecho ¿Ha sido vacío? Ya la tenemos hecha Después vi un amigo que está hablando de la Palabra de Dios El Grande Poderoso Néstor Néstor Bueno mi gente acaba de llegar el marmellón Míralo, míralo, míralo ¡Derripitas! Está quillao, está quillao Mira, pero es verdad Míralo, se chapeó un dedo Y ayer me hice, me lo chapeé de nuevo ¿Hay mimito? Sí, hay mimito Subiendo hay mimito Qué vaina Gente, ahí está la amarilla que hicimos Negra con amarillo, era un diseño como les dije Pero miren, quedó más bonita así ¡Ay! Por allá hay una negra que será el que mandársela Obulto, está bien dura Este tipo está con su guine Este tipo está con su guine Está bonita Vamos, se la voy a mandar a aquella que está allá Aquella roja que está para ahí Yo creo que está dada para meterse para allá Y este hilo yo creo que da Bueno mi gente, ahí está David David echando un guiso Bájala Gaby Con Isaza por allá Lejísimo Bufla, quemó Miren por allá, por donde va a caer Estos menores están tan pulidos Estos menores están tan pulidos Estos menores están pulidos Te dicen Tienen los vídeos Ya tu sabes Vamos andar Vamos chaval, quiero meterse para ahí Que está para ahí Déjame decirme lo oye Allá Bueno mi gente Miren a estos panas zerretando el hilo De Mamelle Ahora Mamelle va a subir Qué? El Chino El Chino Dominicano Bueno mi gente Las mías, las amarillas mías Me la Me la quemaron por allá con una estrella que está lejísima por aquí hay guiso que no se ven no se quiere no se quiere enbojotar enbojotas era yo me llevé esta antes de que me quemara la amarilla mía voy a subir la mía la voy a subir ahora esta la voy a terminar para subirla ahí david ahí david ariale david ay porque fue que le hicieron la soltaron bueno david te la van a llevar descocostada ay ay buf se la descocotaron mi loco mira como la llevan allá el diache se la llevaron mira allí donde van buf se quedó se engancharon se engancharon se engancharon se engancharon ahí tú la buscaba bueno mi gente ahora yo voy a arreglar arreglar esta para subirla mami está cerrando su hilo miren para allí cuántas hay una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez un saco chichiva mi gente que hay volando ahora mismo bueno mi gente ahí está la negrita de mame yo ya por fin acaba de subir una para dónde está volando era donde está subiendo mira la donde está en pampara pero la libre la ley por ahí anda la negra con un color mire esa que está arriba todo el que no veo para que la manden para acá mira dónde viene para acá parece que la van a mandar parece que se van a decidir parece que se están decidiendo de cabeza viene de cabeza la de la colota ahí está la del mamellón que es la mía dos chiquititas por favor por favor soy si es